La concejala de festejos, Manuela Nieto, ha valorado esta mañana la celebración de la Feria y Fiestas de Ciudad Real 2015 en honor a la Virgen del Prado. Unas fiestas que reconocía han sido organizadas en tiempo récord y partiendo de la base de que no había partida presupuestaria suficiente cuando el equipo de gobierno tomó posesión. Queremos destacar que han sido unas ferias y fiestas con una gran participación en general, donde ha reinado el buen ambiente, la diversión, sin incidentes graves. Para la organización de las siguientes ferias y fiestas tenemos como reto profundizar en la ampliación de la Feria de Día. Se ha adelantado que para próximos eventos festivos se pretende constituir una comisión de ferias para que entre todos se elaboren estrategias conjuntas para la organización de las ferias. El Ayuntamiento procurará que se sepa con suficiente antelación todo el programa y detalles, evitando errores de años pasados y de este año en la organización, gracias a la renegociación del convenio con la Asociación de Feriantes. El primer problema fue efectivamente que no teníamos partida presupuestaria. Tuvimos que hacer un pleno extraordinario para dotar a la Concejalía de Festejos de partida presupuestaria para la organización de la Pandorga, las ferias y fiestas y las ferias que se han ido desarrollando en los barrios. El presupuesto, tenemos que cerrar algunas cosas de última hora, pero ha sido unos 20.000 euros más barato que en años anteriores. La valoración general es que han sido unas ferias y fiestas con una gran participación, donde ha reinado el buen ambiente, la diversión y sin incidentes graves. Se pretende para las siguientes ferias profundizar en la ampliación de la feria de día.